El teatro es mi centro y voy a hablar de él pisando firme voy a contarles cosas de aquí dentro a saludarles y después a irme el tema es siempre ameno y se pueden decir cosas curiosas voy a hablarles a ustedes de las cosas que suelen suceder en un estreno la obra llega a manos de la empresa o bien hecha de encargo o por sorpresa de la primera manera rara vez la comedia llega entera porque el autor al que la empresa asedia por ser de los probados y aplaudidos tiene siempre aceptados 10 pedidos y nunca tiene escrita una comedia en el caso segundo si la obra se acepta y no se encarga porque el autor es nuevo en este mundo la comedia está entera pero es larga y otras veces es corta más no importa porque el autor si es corta pues la alarga y si es larga suspira y va y la corta porque aunque no se explica ni concibe el que no es escritor escribe mucho y el escritor ya ducho ese si puede no escribir no escribe dispuesta por completo la comedia se anuncia su lectura a los actores suele ser a las 2 o 2 y media la hora de los calores vienen todos dormidos tan dormidos que ni recuerdan bien sus apellidos y avanzan por las calles soleadas de dos en dos o bien de cuatro en cuatro palpando con las manos las fachadas hasta dar con la puerta del teatro y es que no hay un actor en el presente que consiga dormir lo suficiente y solo mientras leen los autores en la penumbra gris del escenario consiguen los actores dormir alguna vez lo necesario reparto de papeles discusión trance que es siempre amargo pues todo el mundo quiere un papel largo y todos no lo son no existe ni una sola profesión en que suceda lo que ocurre en esta y es que cobrar sin trabajar molesta tiene esto explicación el autor sufre el empresario grita tenéis que haceros cargo y la primera actriz la pobrecita ni sufre ni se irrita porque tiene un papel así de largo queda al fin el disgusto a flor de piel se separa otra vez la compañía y se empieza a ensayar al otro día sin que nadie se sepa su papel cuatro ensayos más tarde un actor sin querer se aprende el suyo armando un buen barullo con su alarde pero al día siguiente de improviso el actor se ve atacado de amnesia efervescente y cuando quiere hablar se le ha olvidado irremisiblemente en los primeros días nuestra gente no estudia su papel aunque sea poco porque hay tiempo de hacerlo suficiente y en los últimos días pues tampoco porque no hay tiempo ya materialmente una semana en pleno desvarío de compras y de gastos y aquí dentro hay tal lío de modistas de telas de tijeras de pelor de papeles de madera de muebles y de trastos que la empresa como hacen las mamás cuando lanzan al mundo un nuevo infante exclama esta y no más no estreno ya jamás ni a Lope que del nicho se levante aunque como hace luego la mamá nunca cumpla lo dicho claro está se llega al fin a la última jornada que como hay que llamarla de algún modo se llama ensayo general con todo pero es ensayo general sin nada falta siempre lo más imprescindible no traen los decorados prometidos va a ponerse una luz y no hay flexible y como ya coser es imposible se hace con imperdibles un vestido y dos horas después ya se han perdido porque esa es la misión del imperdible el estreno por horas se avecina se galopa se suda se trabaja con verdadera inquina se manda por benzina uno sube otro baja y todos piden sellos de aspirina la comedia le pesa al empresario que le dice al autor que es necesario cortar lo menos media el autor tiene un miedo extraordinario y quiere cortar toda la comedia los actores con gestos lastimeros le piden que no corte lo que importe que si acaso que corte lo que hablan los restantes compañeros y la primera actriz a la que todos creen tan feliz mecida en una vida placentera mientras la peluquera le hace tira buzones forra en un rinconcito unos sillones sentada en una estera todo el mundo se queja de los pies se encargan por docenas los cafés y el que tiene memoria suficiente se acuerda vagamente en día 20 de que almorzó en su casa el día 3 y en tal marimorena está de mal humor incluso el gato que no encuentra su plato porque se lo han quitado para escena y así entre sinsabores y angustias y esperanzas y sudores dan las 10 de la noche de aquel día y se enciende por fin la batería silencio expectación nervios desechos ya por la emoción emoción siempre nueva aunque es antigua la gente de aquí dentro es antigua se levanta el telón y desde ese momento hay fuera con frecuencia y diversión pero aquí dentro siempre hay sufrimiento a veces surge el triunfo y otras veces se bebe uno el frasco hasta las heces pero de eso es mejor no hablar siquiera ni tocando madera del triunfo he de decir que por muy rotundo que dicho triunfo sea siempre hay sabor amargo en la jalea pues nunca se da gusto a todo el mundo a partir del estreno el ambiente aquí dentro es más sereno pero aún no han acabado los apuros hay que estar sin salir del escenario esclavos del reloj y el calendario y hay que ver cuántos duros se ingresan a diario y hay que vivir pendientes del calor nuestro gran enemigo en los estíos y pendientes del frío amigos míos pues nadie va al teatro con los fríos y se pierde un horror y si llueve pues muchísimo peor porque a ver quien se atreve a salir de su casa cuando llueve y cuando el tiempo es bueno pues es malo y cuando el bebé si es hermoso es feo pues las gentes se marchan de paseo y no vienen aquí ni con regalo en fin que es un oficio el de la escena que no vale la pena doy palabra de honor si volviera a nacer y si fuera yo mismo todavía con mi misma alegría y mi modo de ser y mi tipo y mi cara y mi color si volviera a nacer como decía y si fuera yo mismo volvería a dedicarme a actor que si fuera yo mismo revista y entre perdón bien